Él es nuestro amigo Styler. Él es nuestro amigo Styler. Hola chicos, ¿qué tal? Afro Colectiva es probablemente la página más racista que ha encontrado en TikTok y vamos a reaccionar de su contenido para saber más de sus ideas. El racismo hacia las personas blancas no existe. Empezamos con una mentira porque existen dos tipos de racismo. El primer tipo de racismo se llama el racismo interpersonal. Es decir, ustedes pueden ser racistas contra otras personas sin importar la raza, sin el Estado y el gobierno. El segundo es el racismo sistemático. Es decir, esta forma de racismo viene directamente del Estado con varios papeles contra personas por sus razas. Hablando de mi experiencia personal, nosotros los negros podemos resistir entre nosotros mismos. ¿Por qué? Porque a veces tenemos peleas entre nosotros mismos por el color de piel. Porque a veces hay negros que son más escuros de yo. A veces hay negros que más luzes que yo. Así que a veces tenemos peleas entre nosotros mismos por su color de piel. Puedes ver una clara diferencia entre lo que tú llamas racismo hacia los blancos y lo que tú has presenciado como racismo hacia la gente negra. Pues resulta, pasa y acontece, que esa diferencia no es una diferencia en niveles de racismo. Es una diferencia entre racismo y prejuicio racial. ¿Cuál es la diferencia entre racismo y prejuicio racial? ¿Por qué son diferentes? Empecemos con la definición de racismo. Si crees en el racismo hacia los blancos, probablemente tienes mal la definición de racismo. Muchas personas creen que racismo quiere decir discriminación por raza. Esa no es la definición de racismo. El racismo es la doctrina de superioridad basada en diferencia racial y la opresión sistemática en base a esa doctrina. Si buscamos para el significado para el racismo para la Real Academia Española, existe tres significados para el racismo. El tercer significado es la discriminación basada en el racismo, actos o episodios de racismo. El segundo significado es la ideología o doctrina política basada en el racismo. Y el primer significado es la credencia que sostiene la superioridad de un grupo etneo sobre los demás. Así que estás equivocado a decir que el racismo necesita una doctrina para apresar a otras personas porque el racismo sin la doctrina se puede causar daños para otras personas. El prejuicio racial, por otro lado, es tener una idea preconcebida de una persona por su grupo racial. Decir los negros bailan bien es prejuicio racial, decir los blancos no saben bailar es prejuicio racial. Pero incluso en el prejuicio racial hay un matiz muy grande porque una cosa es que a ti te digan, ah, es que pareces un fantasma, y otra cosa es que te digan, es que pareces un simio. ¿Por qué hay que separar los dos conceptos de racismo y el policio racial? Porque el racismo está motivado por el policio racial. Así que no tiene mucho sentido para separarlas. Entonces, no existen, repito, no existen sociedades en las que en una jerarquía racial las personas blancas estén abajo. Mucho menos sociedades que hayan creado sistemas enteros para oprimir a la población por ser blanca. ¿Estás ignorando todas las noticias de los blancos en países africanos? Porque literalmente hay noticias todos los días sobre la opresión de la gente blanca en estos países africanos. El racismo de los blancos es un fenómeno que jamás se ha dado. Porque las personas blancas fueron las que inventaron el concepto de raza en los años 1500. Pam, pam, pam. Se pusieron a la cima de esa jerarquía desde que se inventaron que habían cinco razas. Y como el concepto fue heredado de ellos a todo el mundo, pues el concepto se heredó como estaba. Si bien que es cierto que el concepto de la raza viene directamente de los supremacistas blancos, también hay una cosa biológica también detrás de las razas. Por ejemplo, para el caso de los negros tenemos melanía más que el resto de las razas. Y no solo eso, porque todos los negros tenemos una actitud más grande que el resto de las razas. Tenemos escéritus grandes que el resto de las razas. Así que es una cosa más biológica detrás de las razas también. ¿Pueden las personas blancas experimentar prejuicio racial? Sí. ¿Es igual al prejuicio racial que experimentan las personas negras? No. ¿Pueden experimentar racismo? No. ¿Existen sociedades que se harán construido alrededor de oprimir a las personas blancas? No. Como les he dicho directamente en el principio de este video, este canal es probablemente el canal más racista que hay Visco para todo el TikTok. ¿Pero qué piensan, chicos? Dime en los comentarios y hasta la próxima vez. Hasta luego. El es nuestro amigo Styler, tu mejor amigo negro, así que es el mejor. No lo cambia bien. Los amigos negros son una excepción. Sonríe como Richard Ryer, así que siéntate. El es nuestro amigo Styler. El es nuestro amigo Styler. El es nuestro amigo Styler. El es nuestro amigo Styler.